Han pasado seis meses desde que el nuevo ayuntamiento de Zaragoza empezara a dar sus primeros pasos, que ya se adivinaban difíciles y así se ha confirmado, con un gobierno en minoría, con una oposición más fragmentada que nunca, con nuevos grupos políticos y con una deuda que sigue lastrando su avance y que hoy va a ser objeto de negociación entre el gobierno de Aragón y el responsable municipal de Economía y Hacienda. Ese encuentro empieza en unos minutos a las nueve de la mañana. Y en esa cita se van a poner sobre la mesa las mismas cuentas que dejó hechas el hoy responsable de Hacienda del gobierno de Aragón, el socialista Fernando Jimeno. De esos números y de todo lo que está ocurriendo hoy en la institución más próxima al zaragozano, hablamos esta mañana con Carlos Pérez Anadón, es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal Pablo? Buenos días. ¿Qué tal Pilar? Buenos días, feliz miércoles. Feliz miércoles también a todos ustedes del pasado, de la herencia que ha recibido el actual equipo de gobierno, del presente con las reuniones para conseguir una postura común y más recursos y también del futuro con la negociación de los presupuestos para 2016. Entre otras cosas vamos a hablar de todas estas cuestiones con nuestro invitado Carlos Pérez Anadón. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, definame la situación del Ayuntamiento de Zaragoza para empezar a hablar. Bueno, pues yo creo que hay una situación compleja en una época ya que empieza a haber ya bastante tiempo, desde el día que se tomó posesión por parte del nuevo equipo de gobierno hasta el día de hoy. Estamos hablando ya no de seis meses, pero casi de cinco meses. Estamos hablando de una situación que a pesar de ser compleja debería avizorarse ya por dónde va a ir el futuro ser del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que hay un problema estructural que está basado fundamentalmente en dos almas que conviven en el equipo de gobierno. Entre el ser, el gobierno y tener el alcalde y estar reivindicando posiciones que yo creo que son excesivamente sectarias, todavía en estos momentos cuasi con fe religiosa. ¿Gobierna Santisteve o manda la oposición? No, no, vamos a ver, no nos engañemos. El alcalde tiene unas claras competencias para gobernar y gobernar gobierna. ¿Cuál es el problema? Que la administración local tiene un gobierno, que es el alcalde, que es el propio gobierno y que es el pleno. Y hay una serie de competencias que son del pleno. Un pleno que le votó mayoritariamente para ser alcalde, puesto que votó el Partido Socialista y votó Chunta. Y un pleno que ha de sentirse reflejado en las decisiones que toma ese actual equipo de nueve, que yo creo que no ha entrado en el gobierno de la ciudad, sí en el gobierno de lo que entiende que era su programa, entre comillas. Bueno, enseguida hablaremos de esas relaciones también con Zaragoza en común. Pero decía usted que la situación era complicada, es complicada, es más o menos complicada que hace seis, siete, ocho meses. Pues mire usted, yo le diría que bastante semejante. Pongámonos en una foto que tenemos todos los ciudadanos hace muy pocos días. Las ordenanzas de este año va a haber más dinero que se recaude que el año pasado. Luego, en teoría, desde el punto de vista económico, con las necesidades que había, pues vamos a tener más dinero. ¿Qué les diré? Les diré que a diferencia de otras administraciones como el Partido Popular, en la comunidad autónoma, la gestión que se había hecho aquí no era la del Partido Popular. Era una gestión de un ayuntamiento progresista con un gobierno PSOE, coayudado de una parte por CHA y de otra parte por Izquierda Unida. Con lo cual, la gran mayoría de los temas de agencia social que se venían reivindicando, en buena medida se estaban cumpliendo. Le pondré dos ejemplos. La oficina antidesahucios. La oficina antidesahucios no es algo nuevo, es algo que funcionaba, que funcionaba por encima de la media de lo que funcionaba en cualquier otra ciudad. Entre otras cosas, también porque había un ayuntamiento progresista que ya lo hacía funcionar. Con lo cual, yo creo que tenemos instrumentos semejantes a los anteriores, en no una peor situación económica que la anterior. ¿Ha nombrado usted las ordenanzas fiscales? ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? ¿Por qué no han llegado a un acuerdo dos formaciones, Izquierda? No, dos formaciones no. Más de dos formaciones. Le quiero decir que con Chunta, por ejemplo, nosotros hemos votado ordenanzas conjuntamente que no ha votado Zaragoza en Común. Por ejemplo, las bonificaciones en el IAE para creación de puestos de trabajo de calidad, que significa que más de la mitad de la jornada laboral tendrían que demostrar esas empresas para tener bonificaciones. ¿Por qué no se ha hecho? Pues por una razón clara. Yo le diré, el IBI ha sido el problema donde se ha encallado. El IBI en el residencial teníamos un problema muy grave. Un problema que viene derivado del gobierno del Partido Popular que ni ha querido ampliar las bonificaciones de una parte, ni ha querido rebajar un IBI que claramente en su ponencia, que es del 2007, poco tienen que ver los valores catastrales de la actualidad con los de aquella época. Se hubiera hecho una rebaja global sin entrar a revisar todo el catastro. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? En el residencial todos tenemos la obligación, la obligación, y así sucede todos los grupos de ir a una rebaja que no signifique, al acabar las bonificaciones, que no signifique un subidón para todos los ciudadanos. Y se hace. 127 millones. La recaudación son 154, quedan otros 27 millones. Y sobre esos 27 millones, que son de comercial y de industrial, CEC quería plantear una subida de 20 millones más sobre teóricos 3.000, 3.000 empresas o ciudadanos. Empresas de ciudadanos que se refiere fundamentalmente a actividad industrial y que se refiere fundamentalmente a actividad comercial. Y nosotros dijimos que aquellos que estuviesen por debajo del umbral de un millón, de un millón, que no se les subiese. Que no se les subiese. Que se les subiese a los demás de un millón. CEC quería subir a los que tuviesen un valor catastral de más de 200.000 euros. Con lo cual, se cargaba prácticamente todo lo que era la actividad comercial y una parte de la industrial de esta ciudad. No hay 3.000 grandes fortunas. Ese discurso de ricos y pobres no es cierto en este caso. ¿Estaban más cerca, por tanto, de la propuesta del Partido Popular? No, no, no. Eso es una falacia, una simplificación que se ha planteado y que relativamente ha calado. Lo veo el denunciado a esta pregunta. Mire usted, el Partido Popular planteaba a los de más de un millón de valor catastral bajarles el 5 y el 16. Y nosotros hemos planteado que siguiese la subida igual. Que no se les bajase en el 5 y el 16. Con lo cual, el Partido Popular ha votado una propuesta que no era la suya. Ha votado una propuesta que no era la suya. La propuesta que nosotros hicimos. La propuesta que nosotros hicimos. O sea, con que ese nivel, que haya votado el Partido Popular con nosotros, a mí no me parece mal. Y sobre todo no le parece nada mal a esos ciudadanos que no le han provocado esa subida en los bajos y que, sin embargo, ha generado subida en los de más de un millón. ¿Fue imposible llegar a un acuerdo, por tanto, con Zaragoza en Común cuando al final de la diferencia hablábamos de poco más de un millón de euros? Había 5 millones de diferencia. Nosotros hicimos una aproximación en dos vectores. Uno hacia Zaragoza en Común, de tal suerte que se redujo de 5 millones a 1.500. Y otro con respecto a Chaque, llegamos a unos acuerdos, con respecto a votarle la ordenanza que planteaba bonificaciones, no a todos los puestos de trabajo, sino a los que dicen unas condiciones que ellos identificaban como de calidad. Nosotros entendimos como razonable, puesto que estábamos hablando, de que fuesen contratos que tuviesen cuando menos la mitad de la jornada laboral. En esos dos lados nos aproximamos. Yo creo que ahí había bastante de postureo. Yo creo que se trató de magnificar la posición y jugar al victimismo. Le pongo sobre la mesa una frase que nos dijo no hace muchos días el alcalde de Zaragoza. Con estas ordenanzas fiscales no se puede hacer frente a la emergencia social. No es cierto. Eso es rotundamente falso. O es que el ayuntamiento de Zaragoza no ha estado haciendo como el primero de las administraciones de este país frente a esa emergencia social. Con todos los problemas que estamos teniendo con el Partido Popular, y me referiremos luego a esa circular del señor Beteta de ayer, que yo creo que es un golpe mortal a los ayuntamientos, pero le diré, el año pasado se ha atendido a la emergencia. Y este año va a haber más fondos. Este año va a haber más fondos porque se va a recaudar más. Este año vamos a tener más dinero de impuestos cedidos del Estado. De los tributos cedidos del Estado vamos a tener del orden de 12, 13 millones más de euros. Y va a haber mayor actividad que va a generar más IAE. Luego, cuando menos, en un nivel de satisfacción alto como el que ha tenido el Partido Socialista gobernando en esta ciudad con respecto a la emergencia, se puede satisfacer. Completamente erróneo, por no decir otra cosa, las afirmaciones del alcalde que yo respeto y que quiero pensar que está basado más en el desconocimiento que en la mala fe. Enseguida hablamos de esa circular, de esa carta del señor Beteta del Ministerio de Hacienda. Pero antes, dígame, tiene que empezar ya a negociar los presupuestos del próximo año. Zaragoza en Común tiene que empezar ya a hacer aproximaciones, acercamientos para poderlo sacar adelante. ¿Qué tal la reunión que mantuvo ayer con el alcalde de la ciudad? ¿Va a haber un acercamiento? ¿Hace una semana? Antes de empezar a negociar las ordenanzas, hubo una escena igual que la que tuvimos hace una semana. Y yo le planteé que el Partido Socialista se afrontaba, el problema de las ordenanzas era del siguiente entrenador. No íbamos a rebajar en ningún caso la presión fiscal, pero íbamos en programa no subir la presión fiscal. Precisamente en aquellos temas que si no se iba a producir un catastrazo como pasaba el tema de Libia. La siguiente reunión ha sido la de la semana pasada. Yo pedí insistentemente en privado y en público que el alcalde liderase esa negociación, la de las ordenanzas, para que llegase a feliz término. La semana pasada, concretamente hoy, hace siete días, nos reunió a todos los portavoces. Yo le hice propuestas concretas ya. Yo quiero llegar a acuerdos. El Partido Socialista quiere llegar a acuerdos presupuestos. Es indispensable llegar a acuerdos en esta ciudad, los presupuestos, para ser unos presupuestos progresistas. Donde yo creo que no tiene por qué haber mucha diferencia si no hay posiciones sectarias por parte de quien los negocia. Bueno, hace siete días. A día de hoy yo no sé nada. ¿Confía en que se puede llegar a un acercamiento? Espero que no sea la segunda edición de las ordenanzas. Me preocuparía muchísimo. Se lo dije al alcalde hace una semana. Yo no deseo que vuelva a haber los mismos malos entendidos. Creo que no es bueno para la ciudad. Creo que no es bueno para el gobierno de la ciudad. Y creo que no es bueno para él como alcalde. Por eso le propuse crear un grupo de trabajo inmediatamente. Que se pudiese avanzar en los presupuestos. Donde le dije que el Partido Socialista en sus propuestas actuales se quería ver reflejado. Y le dije que sería reflejo en una serie de propuestas que no entrarían en contradicción con lo que fuese el programa de Zaragoza en Común. Pero desde luego me parecería razonable que si ese presupuesto se va a votar por 17, obtuviese algún reflejo más que el de un programa electoral que exclusivamente representa 9. ¿Superadas las elecciones generales se podrán limar asperezas o no tiene nada que ver? ¿O no hay que vincular una cosa con otra? ¿Por qué sigue la sensación de que está enradeciendo el panorama y las posibles compresaciones? Siempre las elecciones ayudan a agudizar o a poner la tilde en las diferencias. Me preocuparía menos la situación del Ayuntamiento de Zaragoza si esto fuera un problema exclusivamente de las próximas elecciones. Las próximas elecciones el 20 de diciembre se han terminado. Me preocupa mucho más que esto sirviese más para adelante. Me preocuparía mucho más que fuese un modo y un modelo de gobernar una ciudad sin tener ni los apoyos necesarios y sin tener las percepciones por las que vibra mayoritariamente esta ciudad, independientemente de las elecciones. Dentro de 8 minutos comienza en Hacienda del Gobierno de Aragón una reunión entre Fernando Jimeno y Fernando Rivares, el responsable también de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, para hablar de cuestiones como la ley de capitalidad, las competencias que no son propias del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero claro, en las horas previas a esa reunión, un jarro de agua fría que usted comentaba hace unos instantes, esa circular del Ministerio de Hacienda diciendo que las competencias impropias de momento no son impropias, que siguen siendo propias y que se vincula la financiación de ese tipo de competencias a llegar a un acuerdo en una futura nueva ley de financiación local y autonómica. Mire usted, la utilización del poder que da un gobierno, el gobierno de España, para la realización de normas, en el caso del señor Beteta, raya directamente lo previsible por no utilizar otro calificativo. El señor Beteta hace una ley que tiene el morro de llamarla de racionalidad, de sostenibilidad y racionalización de la administración local, de la administración. A día de hoy se reconoce en primer lugar que nosotros prestamos una serie de competencias impropias, que son competencias del primer nivel, aunque al Partido Popular le han interesado muy poquito, me estoy refiriendo fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con acción social. Se dice que hay que evaluarla, se dice que el día 6, como último día, día 6 de este mes, tenía que estar mandada la evaluación al ministerio, de tal suerte que el 1 de enero o lo pagase las comunidades autónomas o el ministerio se hiciese cargo a través de los fondos de las comunidades autónomas del pago de esas competencias. Después de todo lo que nos ha hecho durante estos dos años, con respecto a la incapacidad para poder gestionar económicamente los ayuntamientos, ayer manda una carta a todos los consejeros diciéndole que se queda aparcado a Calenda Grecas. A Calenda Grecas significa a una nueva ley de financiación de las comunidades autónomas. Mire usted, todo esto para pasar cuatro años asfixiando a los ayuntamientos, genera una situación en la que si no hubiésemos tenido la voluntariedad que hemos tenido con respecto a cargarnos cualquier tipo de inversión, por lo menos en los ayuntamientos de la izquierda, para atender directamente a los temas de emergencia social, hubiéramos visto como la situación era mucho más caótica y mucho más dual, y mucho más dual, y la salida de la crisis infinitamente más injusta. Por expor de todo eso, cuando en estos momentos llega el momento, manda a ir una circular y dice que eso haz Calendas Grecas. Hoy, hoy, la gran parte de la negociación entre Fernando Gimeno y Fernando Rivares se ve truncada, se ve truncada claramente por esa circular, no sé llamarla circular, orden ministerial, ya no sé qué es, porque es un señor muy prolijo en normas. Seguramente muchas de ellas además contradictorias, pero fíjese, de la cantidad más alta que estábamos hablando era precisamente de esa, y esa se deja ya sin ninguna seguridad. No obstante, espero y aspiro, espero y aspiro a que se llegue a un acuerdo, a que se llegue a un buen acuerdo en otros temas, como es el tema de la deuda, como es el tema de la capitalidad, y tengo además una seguridad. La seguridad que desde luego va a ser mucho mejor tratar la ciudad de Zaragoza con el actual gobierno que lo estuvo con Luisa Fernández Rodríguez. El ayuntamiento anterior dejó una deuda oculta de 109 millones de euros. ¿De cuánto? 109. Mire, el ayuntamiento anterior no dejó ninguna deuda oculta. El ayuntamiento anterior tiene un informe, el actual gobierno, 100 días después, más o menos, 100 y pico días después, del que se realiza, como en todos ayuntamientos, el día que se produce el cambio de gobierno, que plantea los mismos parámetros. Los mismos parámetros. Está hecho por los mismos técnicos y por el mismo interventor. Si lo que se plantea es el tema, por ejemplo, de las sentencias, mire usted, la sentencia lo que ha hecho ha sido la posibilidad, el nuevo gobierno de poder actuar y acudir a un nuevo fondo a nivel nacional, que se le da un préstamo para pagar lo que se debe en sentencias, que se tiene que luego ir pagando en muchos años, en torno de medio millón de euros cuando las deudas se abran de 40. Diré una cosa también, el tema de las sentencias yo creo que lo sepan todos los ciudadanos. Del gobierno del 2003 al gobierno del 2015 se han estado pagando fundamentalmente sentencias que cuando devienen en firme tienen poco que ver con los ayuntamientos que están gestionando en estos momentos. La última sentencia que ha llegado el ayuntamiento de Zaragoza no llega ni al año, es anterior al año 2000, cuando deviene sentencia firme que es cuando empieza a tener que ser pagada. O sea que pasó, nosotros estuvimos pagando, hemos estado pagando deudas del Partido Popular, CEC pagará deudas de los años socialistas y los que sucedan a CEC pagarán deudas que son de ellos. Carlos Pereza Nadón, portavoz del PSOE en la Ayuntamiento de Zaragoza, queríamos reflexionar sobre la situación del consistorio. Gracias por acompañarnos y buenos días. Gracias a ustedes y espero que funcionemos cada día mejor que es para lo que nos han votado los ciudadanos. Muchas gracias.